Hecho acá reúne este año a 250 expositores de artesanía y diseño, además de 40 productores gastronómicos de todo el país en el espacio de la Mesa Criolla. Uno de los emprendimientos expuestos es Sojamil, productos en base a soja no transgénica, fabricados en Florida que hoy llegan a todo el país. Empezamos en Florida, la fábrica está en Florida, empezamos fabricando en casa, somos una empresa familiar y vendiendo puerta a puerta es un producto que si bien no ha sustituido la carne porque en un país totalmente carnívoro como el nuestro creo que va a ser imposible sustituirlo, pero si es alternativo, si las nuevas generaciones y la gente ya mayor lo está buscando porque tiene el mismo valor nutritivo que la carne, pero evidentemente no aporta colesterol y eso es importante. Este emprendimiento se presenta en Hecho acá hace 6 años porque le sirve como plataforma para darse a conocer y generar nuevos negocios. Por otra parte, Caseras de India Muerta es una empresa familiar de Rocha que fabrica, entre otras cosas, múltiples productos en base a butiá. El butiá es el fruto típico de Rocha por los palmares de Rocha, para los que no lo conocen, y se está trabajando mucho con el butiá. Tenemos algo que también es más nuevo, digamos que es el jugo natural de butiá. Hecho acá y Mesa Criolla abre de 15 a 22 horas en el Parque de Exposiciones de Erlatu hasta el 14 de octubre. La entrada es de 100 pesos.